Continúan las deportaciones de haitianos indocumentados en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las deportaciones de ciudadanos haitianos en situación migratoria y regular continúan en esta ciudad como parte de la política del gobierno dominicano de repatriar semanalmente a 10,000 personas indocumentadas. Los extranjeros fueron trasladados desde las instalaciones de la Dirección Nordeste de la Policía Nacional en San Francisco de Macorís. Este proceso de repatriación podría afectar el sector de la construcción, donde gran parte de la mano de obra está compuesta por trabajadores haitianos. El desarrollo económico de San Francisco de Macorís depende en gran medida de la construcción y la reducción de esta fuerza laboral extranjera podría tener un impacto significativo en las obras que están en curso y las que están planificadas para el futuro. Las autoridades migratorias insisten en que estas acciones se realizan respetando los procedimientos legales correspondientes. El tema de las deportaciones ha generado un debate sobre el equilibrio entre el cumplimiento de la ley y la necesidad de mano de obra en sectores clave de la economía, como la construcción que se enfrenta a posibles desafíos ante la salida de trabajadores extranjeros. Ahí está la información, ahí están las imágenes. Vámonos inmediatamente a la pregunta. La pregunta del día. ¿Cree que las deportaciones de haitianos indocumentados podrían afectar el desarrollo económico de esta ciudad, especialmente en el sector de la construcción? Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social OASA. Allí le vamos a leer su comentario y también su opinión en caso de que así sea. 829-451-3381. Buenos días, Yevyan. Buenos días, Amado. Buenos días, Pulvio, todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de TNN Canal 10. Y la gente que nos sigue en las redes. Destacar que hoy es el Día Mundial de la Alimentación. ¿Verdad? En todo el mundo se celebra este día. Y por eso queremos motivar a la gente a aprovechar y alimentarse de manera saludable. Así que, buenos días. Adelante con el tema. Bueno. Habíamos advertido que si comenzaban a sacar los haitianos, un sector del país se iba a quedar sin trabajo. El sector agricultura, el sector turístico y el sector construcción se quedarían flojos. Porque no hay empleo, maní. O sea, no hay personal que pueda cubrir la falta que hay o el trabajo que hacen los haitianos. Porque trabajan mucho, hay que destacarlo. Y la gran parte de la mano de obra joven de la República Dominicana se fue por México. Entonces, es un problema. Por eso creemos que hay que trabajar de manera integral con este tema. Y creo que hasta ya la vicepresidenta dijo que sí, que hay que buscar la forma de legalizar. O no de legalizar, sino como de registrar a esos haitianos que están trabajando aquí, darle un número y cobrarle impuestos y que trabajen. Si a eso fue que vinieron los que no, bueno, pues enviarlo a sus casas. Pero yo creo que el tema de debate en la República Dominicana hoy es definitivamente la reforma fiscal. Obviamente. No, hoy. Eso se va a llevar varios meses. No, pero este país está caliente. Si ustedes entran a los diarios hoy, los diarios están, todos los diarios de la República Dominicana tienen en su primera plana. Claro. El tema de la reforma fiscal. Es que hay mucho interés. Que es un tema que realmente, pero el tema de haitiano ya es demasiado manido. Adelante. Bien, cómo no. Gracias. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Yerjan, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Bueno, adelante, Fulvio. Doctor, buenos días. Sí, buenos días nuevamente. Sí, ha faltado más comunicación con el pueblo. Un grano de arena, con falta de comunicación, se puede convertir en una montaña. Y eso le ha faltado a nuestro gobierno en el tema de todos los temas que se están dando ahora. Temas puntuales que se están trabajando ahora, que son varios. Y este tema de los haitianos, el simple hecho de salir a hacer un trabajo de indocumentados, de repatriación, que va más allá, que falta, que política tienen para contrarrestar esto, que política tienen para reordenar el desorden. Era necesario, era muy necesario, es muy necesario reorganizar el desorden migratorio. Muy necesario. Ahora bien, ¿qué se sigue después de esto? ¿Cuál es la logística que hay después de esto? Hay tres sectores básicos. La construcción, que aporta un 12% al Producto Interno Bruto. La agricultura, que aporta 5.3%, ya son casi 18%. Y el turismo, que aporta un 8%, estamos hablando casi de un 26% del Producto Interno Bruto. En tres regiones, renglones básicos, donde la interacción de la mano extranjera tiene incidencia en los trabajos. Ahora, esto va a llevar un proceso de regularizar, dar permiso de trabajos a los extranjeros. ¿Qué mecanismos se van a continuar? Ahora bien, la mafia continúa con el tema de las repatriaciones, pero también continúa la mafia con las parturientas. ¿Qué se va a hacer con eso? Desde Pedernales hasta el otro renglón de la frontera allá por Dajabón. 60 mil pesos por parturienta para llevarla al Hospital de Santiago. No, es así. Con permiso falso. 80 mil pesos para llevarla a Santo Domingo. 90 mil pesos para llevarla a Punta Cana. 70 mil pesos para traerla a otros lugares como San Francisco de Macorís. De esas 60, de esas el 40% se queda aquí, el 60% vuelve a su país de origen. Ese sistema de parturienta donde los niños se quedan aquí, donde esa nueva generación al quedarse aquí ya va a estar aplatanada también y viene entonces el proceso de lo que llamamos una invasión pacífica. La invasión del vientre. La invasión del vientre. ¿Qué se va a hacer con todas esas mafias que hay? Es necesario que se tomen medidas para poder ser eficiente el proceso de reorganización del desorden migratorio, que no es solamente de este gobierno, es de todos los gobiernos. Así es. Y hay que ponerle atención por un proceso de nacionalidad, por un proceso de planificación de nuestras políticas sociales y de nuestras políticas de desarrollo. Gracias, Fulvio. Bueno, miren, lo primero es que lo hemos tenido que abordar a esta época. Hubiese sido más fácil si desde aquella época que le habíamos advertido de lo que estaba pasando y cómo aquí se iba incrementando y arrodillado Estado como lo hemos tenido frente a este tema porque los organismos internacionales lo confunden con derechos fundamentales, con temas de defensa, a la libertad que tienen del ser humano emigrar. Pero, qué mentira y qué confusa defensa. ¿Por qué? Porque el que sale de un territorio y ya no le podemos pedir más a aquel territorio que aparenta ser un Estado cuando no lo es hace más de 60 años. Es más, hay sociólogos que establecen y politólogos importantes que Haití es conflicto desde su creación cuando establece la primera muestra de racismo en su propia constitución del pueblo negro y exterminaron a los que eran blancos y mestizos y no le permiten todavía a la fecha adquirir más de la tierra que le permite la constitución. Es decir, que su situación como pueblo, como origen, es la del conflicto y la confrontación entre ellos. Vi hace poco un comentario que subieron a las redes de un haitiano que aparentemente tiene la conciencia real de ser inmigrante y de estar en un territorio que lo ha acogido. Él pedía, y creo que debe sumarse, todo haitiano que se ha decidido residir aquí y que está regular, también alzar su voz por este pueblo que lo ha acogido y decía que en esos lugares en la ONU donde están hablando aquellos que dicen defender a Haití de República Dominicana como si nosotros fuéramos los culpables que debieran es procurar de restablecer Haití en Haití, de hablar de inversión, de hospitales, escuelas, de restablecer el Palacio Nacional para que se pueda instalar un Estado real porque de lo que estamos padeciendo ahora, yo espero que ya se den cuenta de los errores que hemos cometido como país. Pero no de hoy, de antes. Historia. Pero en los ochenta, cuando Vincio Castillo lo hablaba, debimos hacerle caso. Debimos hacerle caso. Y yo espero que muchos de los que odian el pensamiento de un hombre que lo que ha hecho defender a este país, y aquí le voy a decir algo, la historia lo absorberá cuando se den cuenta de los eventos y conclaves en donde ha estado el doctor Castillo y la familia Castillo defendiendo la nacionalidad y defendiendo el territorio. Pero los engrampados en el poder, los engrampados en el área de las relaciones internacionales, diplomáticos de pacotillas nuestros, porque hay que ver lo que es un diplomático haitiano en un lobby internacional y ver lo que eran nuestros diplomáticos en política, que eran políticos, que les dieron la oportunidad de ser diplomáticos, con honrosas excepciones, y ahí estamos padeciendo lo que no hicimos con responsabilidad en el pasado, hoy. Y qué bien que se está cumpliendo la norma de migración con las deportaciones, que es lo menos que podemos hacer. Y si hablamos del comercio que ellos sostienen, pues es la oportunidad para que cada comerciante sea responsable de registrarlo, pero con el registro de labores. Todo en la vida es un equilibrio y eso hay que entenderlo. Todo en la vida. O sea, uno puede partir de... Realmente nosotros tenemos un desorden migratorio. Realmente nosotros tenemos un peligro al acecho con el tema migratorio haitiano. por lo que hay, por la historia, por lo que está pasando en Haití, por la realidad de los haitianos, para dónde van. No se van a tirar al mar. Lógicamente el sitio más adecuado para ellos cruzar... Es la tierra. Es cruzar la frontera y se acabó. Fuera, estamos aquí. Entonces, pero ¿qué pasa? Si este país fuera un país que tuviera dirigente con un poquito de... Con más de dodeo de frente, ya nosotros hubiésemos establecido un mecanismo para entender lo siguiente. Necesitamos la mano de obra haitiana. Porque está visto que el dominicano no quiere enfrentar trabajos como la construcción, no quiere enfrentar trabajos como la agricultura. ¿Eh? Sí, sí, sí. No quiere enfrentar ese tipo de trabajo. Y la mano de obra haitiana está involucrada en actividades que representan más del 20%, casi el 30% del PIB, y eso es demasiado. Lo que quiere decir que es un asunto que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo lo planteaba en un momento, en uno de mis comentarios, decía, lo que hay que establecer, ¿qué cantidad necesitamos? Legalizar esa cantidad y tenerlo aquí. Lo hacía Trujillo, señor, en los años 50. Muy bien organizado. Y se iban, cada seis meses volvían... Exacto, exacto. Los que tuvieran esa calidad, tenían contratos seguros. Correcto, correcto. Y durante ese periodo de no producción, hacían vida en su país, hacían la inversión. Yo quiero parar este comentario porque por primera vez en la historia vamos a recibir un desayuno. Oh, pero muy bien. Es un desayuno saludable. Un desayuno... Amado lo que le está doliendo es... No, no, que me lo traiga ella, que me lo traiga ella. Mira, amado lo que le ha dolido, señores, es que Jan Jan le llevó una lonchera. Le llevó una lonchera descriptiva en un papel. Le dijo, mira, esta es una lonchera que nosotros estamos... Mire, la Fundación Vive Saludable. Pero ahora fue real. La Fundación Vive Saludable ha preparado este pequeño agasajo, que es un maravilloso desayuno. Como día... Saludable. Yo quiero que me enfoquen acá, por favor, para que la gente lo detape. Sí, sí. Y saca los cosas de la... Que lo detape. Para que la gente vea elementos que hay acá de este desayuno. Miren lo que tiene. Esto es un rat, como le llaman, ¿verdad? Frutas y entonces frutos secos. Pero lo interesante de esto es, miren, está en un plato que es biodegradable porque es cartón, es papel. Y también los utensilios para comer. Vamos a enseñarlo para que la gente vea. Aquí está. Exacto, ahí está. Ahí está el cuchillo y el cubierto que también es biodegradable. Este es... No es madera, es... Madera, madera. No es madera. Es madera, es madera, madera. No es de... De bambú. No, de fibra. De fibra del... No, no, no. Hay de semillas de aguacate, hay de madera, porque lo que... Hay de acerrín también, que es la misma madera. La idea con esto, Amado, es precisamente otra vez... No, no. Hay algunos que son de penca, sí, sí, correcto. La idea con esto es promover la alimentación saludable, no solamente en el día de hoy, pero también promover el utensilio de... O el uso de utensilios que sean biodegradables y evitar así el FON, porque el FON le hace mucho daño al medio ambiente. Y si queremos realmente promover una vida saludable, tiene que haber una combinación entre la protección del medio ambiente, que es nuestra casa común, y la alimentación. La idea sería que el gobierno, como... Bueno, y ahora en el tema de la reforma, tomar en consideración esto y dijera, bueno, vamos a abaratar los costos de este material para que todo el que vaya a utilizar envases desechables, utilicen los biodegradables en vez de los plásticos. Esa sería la idea. Lo importante sería que vamos a hacer un llamado al senador, a los diputados, pueden presentar una moción en el manejo de la reforma fiscal para lograr eso. Si eso se logra, estaríamos aportando mucho al medio ambiente. Bueno, una de las formas de hacerla eficiente es grabar con medidas impositivas a los plásticos. También. Y dar facilidad a la innovación de los biodegradables. Aquí usted lo puede conseguir en la Fundación Loma Quintespuela, en sus oficinas y en otras tiendas. Pero ahí hay una iniciativa que es bueno apoyar de personas que están trabajando la manufactura de envases biodegradables. Mira, agradecer a Vive Saludable, porque también he tenido la deferencia de no colocarme el jamón. Sí, exacto. Ese te lo hicimos de manera especial. El jamón en el taco, que solamente es de queso y vegetal. Y está muy bien balanceado, porque encuentro aquí en la semilla cosas que no encuentro en los demás productos que consumo, porque no como carnes. Ahí están las grasas. Están las grasas y demás. Además, la proteína, porque para mí resulta interesante de que es lo que yo consumo comúnmente, yo debo de tener siempre. Y pareciera algo natural, porque a mí me demanda comer semillas en un momento determinado. No sé por qué, parece que porque no como carne, hace más de 25 años, no como embutido, no como nada. Ahora, correctamente, estamos cambiando y no hemos dado cuenta que la existencia humana ha atacado el medio ambiente, producto de que el uso que le damos a la vida cotidiana es de latas, de enlatados, no cosas naturales como esta. Muy bien, señores, gracias a Vive Saludable, la fundación que preside Yerlán Lantigo, que nos está enseñando a comer. Esa es la idea, es enseñar a comer saludable para vivir con salud. Así es que continúen por ese camino de mostrar y enseñar a comer y a vivir saludable. Y además, se preserva el medio ambiente también. O sea, son dos cosas, son dos objetivos básicos. Imagínense usted en las escuelas, tres millones de estudiantes recibiendo plástico, no solamente uno, tres envases plásticos, cuatro, cinco, seis. Estamos hablando de seis millones. Si se motorizaran a alguna estrellita que le saliera aquí en el cerebro a esa administración y dijera, todos los envases que se van a usar en el desayuno y el almuerzo escolar van a ser biodegradables. Qué hermoso ejemplo para empezar a educar y dejar de hablar tantas cosas sin sentido. Para nosotros, para el mundo, un ejemplo para el mundo. Qué ejemplo sería también que desde el mismo Ministerio de Turismo se hiciera lo propio, que todos los envases fueran biodegradables, porque tenemos que dar una imagen de limpieza y de respeto a la naturaleza, o más amplio todavía. Qué maravilloso sería que el ejemplo viniera del mismo gobierno para que todas las instituciones públicas tuvieran que usar los envases biodegradables como requisito en su funcionamiento diario. Cabe destacar que tienen que comérselos rápidos porque luego de unos minutos, como es húmeda la comida que está, comienza a biodegradarse. Si hay algunos que contienen algo de potasio al combinarse con el oxígeno, comienza a degradarse el plato y por eso es para usos rápidos. Empieza a oxidarse, sí, así es. Ah, pues yo lo estoy haciendo bien, estoy comiendo hace rato. Yo voy bien. Ojalá que mañana, ojalá que mañana desde el Ministerio de Educación ya se plantee y lance esa noticia al aire, que todos los envases que se vayan a usar en el desayuno y el almuerzo escolar sean envases biodegradables. Ojalá. Ojalá y así sea. ¿Y tú crees que está en eso? Muy bien, vamos a hacer contacto con nuestros televidentes a través del WhatsApp. Adelante. El número que termina en 5053, nos manda las puntuales, es muy extenso, Cándido Ajal. Vamos a ver el número que termina en 4870. Dice, muy bueno, estoy de acuerdo con el comentario de Julio. Aquí en Las Guaranas no he visto ningún movimiento de repatriación de haitianos. Y el número que termina en 2894, nos envía aquí una fotografía de una joven que no sabemos, ¿verdad? Sí, esa es Rony Martínez, mi exalumna. Yo tenía tiempo que no veía a Rony. Y no la identifiqué en el anuncio. O sea, anuncio de Rizé. Sí. Ese es el anuncio de Rizé. Ella trabajaba con Rizé y me mandó un mensajito recordándome que ella fue mi alumna en la universidad, pues yo estudié contabilidad y yo le daba a esos grupos de contabilidad y le daba derecho comercial. Y le di esa materia a ella. Así es que para Rony Martínez, que nos ve diariamente, según me cuentan, vaya un abrazo desde acá muy efusivo. Muy bien. Con ella a su padre y a su madre. Ella es la hija de Rufino Martínez, conocidísimo. Doña Nereida. Comerciante de Respuesto. Aquí detrás, justamente de nuestra planta televisora, en la calle Sánchez, está Rufino Motor, con sus buenos servicios. Así es. Ahí se encuentra de todo. Así es.